Los múltiplos de 28 Empezamos con el 0 que es múltiplo de cualquier número Ahora sigue el mismo 28 Ahora de 28 en 28, o sea, a este 28 le sumo 28 y resulta 56 Ahora de 56 le voy a sumar este 28 y va a resultar 84 Ahora el 84 le sumo el 28 y va a resultar 112 Y así sucesivamente Estos son los múltiplos de 28, pero también los números negativos a ellos O sea, el menos 28 también es múltiplo de 28 También el menos 56, el menos 84, el menos 112 Y así sucesivamente, o sea, sus números negativos de ellos ¿Y qué tal si quisiéramos los múltiplos de 5? De la misma forma, empezamos con el 0 que es múltiplo de cualquier número Luego viene el mismo 5 Y ahora de 5 en 5, o sea, 10, 15 Y así sucesivamente Estos son los múltiplos de 5, pero también sus negativos O sea, el menos 5, el menos 10, el menos 15 Y así sucesivamente Ellos también son múltiplos de 5 Fin del ejemplo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!